amigos bienvenidos de un día más soy yu y vamos a continuar nuestra aventura en medieval dynasty el último día lo dejamos por aquí ha bajado la reputación ya está chasar haciendo de la suya que ha robado ya cachón que han robado comprobando la chorizo chorizo que nos han pillado bueno como digo vamos a seguir nuestra aventura el último día ya casamos todos los cuervos he dejado a chasar por ahí que estaba también haciendo cositas pero se ve que se ha puesto a robar algo ha robado y bueno pues vamos a continuar nuestra aventura vamos a seguir con más capítulos vamos a seguir con nuevas tenemos que terminar un poquito yo estaba haciendo misiones para ganar reputación y este hijo de perra está robando para bajarla así que bueno algo conseguiremos pero vamos poco a poco dicho esto dejo una etiqueta por aquí por si queréis ver todo sobre el juego no tengo no veo una me estoy quedando seco de agua y yo creo que ahora mismo no podemos entregar la misión no sé que está durmiendo todavía el hombre no yo no está acostado que hemos de estar me de igual que es que no ha robado nada simplemente te había abierto un cofre y vamos ya se ha abierto el cofre cógelo es que abrir los cofres se considera el robo tú despierta estoy trabajando para ti estoy aquí con una nota de cuervos bastante particular debo añadir este lunático no para de venirme con tonterías fuera por él decoraría nuestra empalizada con espantapájaros suspira esperemos que matar a algunos de esos pájaros lo calme por un tiempo aquí está el dinero por las molestias esperemos que me dé paz por un tiempo bueno pues venga a dormir más 50 de reputación pero como este hombre se ha cargado media reputación pues no lo puedo dejar solo necesito agua para beber no veo una mierda es algo tío y aquí hay una misión no un tibón pata o algo exacta que en esta casa del guan ahí era la misión de ese era el de las palomas no 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 hay que entregar la protección la protección a este a poco tengo siete nada más de facción sólo tenemos siete que no encuentro el otro la otra boquete ahí voy a por agua tío estoy seco voy a morir de sed pero es que no veo nada sabes habría que hacer una una de ésta una candelilla tío me voy a hacer una antorcha tío vamos a buscar un sitio para hacer una de ésta para pasar la noche tío la fogatilla o si no lo metemos en la cama ya está lo que cama aquí no podemos dormir en ningún lado hay que ir a la base hay una casa hay una casa no seguro y ahora no son casas nuestras tú puedes las casas que sean de tus propiedades aquí no a ver amiguitos este me ha jodido de la reputación pero yo quería llevarme uno de vosotros aguaclan viene no una extraña vale sí y si el hijo contigo es muy interesante amigo parece tu mayor sueño a ver tu comida favorita amiguito vale no te estoy haciendo ni caso pero bueno tiene algún sueño alguna vez raro sí que parece muy interesante o te va el día eso nunca había sentido amor así y me asusta pero prefiero pasar toda mi vida viviendo con miedo que respirar una vez sin ti como esposo pero que no nos conocemos suficientes yo creo que también que serías un gran padre padre fue un gran modelo a seguir vale yo estoy ligando con este tú búscate a otro voy a ver si hacemos una no vamos a hacer una fogata te falta 16 palito no sé si se puede dormir ahora en la fogata antes que podía como multi ya se puede construir cerca los pueblos hay que irse un poquito más para acá 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 encender fogata dormí vamos a pasar la noche en el campo la gente feria uff está frío no habría que buscar podrido tío podredumbre pero claro eso hay que ir a la base o comprarlo a ver si se puede comprar y hacemos la misión tío y la cogiste algo de lo que robaste o no los guantes y y se solo mirado que cabrón no pero después no en serio cuando salto solo abrir el café pensaba que no pasaba nada en el en los celda de scrolls abres los cofres y no hay problema el problema es cuando tú robas pero tú que haces registrando los cofres de alguien desconocido está durmiendo estoy registrándome los cofres de alguien que no es cosa tuya hombre el mercado muy temprano no hay nadie o me parece que nos va a tocar largar no voy a ver si hay misiones nuevas hoy que va solo queda una tío la de cerveza aflación que quiera avena a ver pide 77 de avena y nos daría 189 monedas a lo mejor nos compensa a comprarla no sé yo en que se haga eso rentable habrá que ver los mercadores los mercaderes antes a ver si la 77 me cuesta 189 compenso hola amiga el médico entonces tal vez tenga algo de este por este el viejo ciego inútil adolescente odio a los adolescentes la niña de mierda era una borde ya más borde tú me encontrado aquí niña borde repelente a ver tú comer gente llame mercancía solo vende herramientas a ti vende herramientas puedo vender que me des dinero los zapatos míos viejos que los de piel pero en verano pasaré calor ya verá voy a vender los zapatos porque después voy a pasar pasar calor mira la espada la pala de cobre la voy a vender me haré una de madera ya está tan dinero la asada de cobre está medio rota así que da una mierda por ella está muy callado está el pillo este a ver qué está robando ahora no no yo estoy yendo para gasa para esas cosas y tal que estoy con el inventario super lleno tengo que empezar a hacer el taller también ya voy a enseñarme la mercancía avena la avena la venden a 6 a ver si yo compro 70 y pico te he dicho no que va no sale caro ya no compensa tiene que sembrarla no nos va a dar para sembrar pues nada yo creo que esa misión se nos va a la mierda lo malo es que perder misiones también pierde reputación a la casa la próxima temporada no hay nuevos nada a ver si tiene la cabaña el constructo y los puestos de mercado sigue igual aquí ni nada nuevo aquí tampoco animal nuevo tampoco de cría por menos el último que pusieron y producción lo mismo estaría guay que pudieras poner tu carroza de viaje tío en tu pueblo pero no lo tiene tín 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 voy camino para la casa no me mata ningún bicho por el camino también la tía se ahoga pronto me parece que es frío y ya no pasamos por lo menos pero tampoco está haciendo mucho mucho frío que el problema que tampoco hace mucho frío ya pero por aquí llego pronto vamos bien quiero cansarme tío porque me agobia la respiración de la pava ahogándose me agobia salgo voy a hacer una casa nueva para el granjero al lado de la granja vamos a hacer una casa calado porque granjero vamos a necesitar por lo menos cuatro más o menos a cada lado de alguna forma queda bonito no queda feo no está quedando feo las casas así que desperdigadas ahora después ya cuando reunamos la zona yo creo que no va a quedar feo aquí tú estás construyendo un ah no que esto es que esto que es ese es el granjero tío eso hay que terminarlo y de vuelta refacción tiene que haber ya en el almacén de comida seguro si no el último día antes de que acabe el día hay que llegar a intentar llevarla a ver si hay tiene que haber porque la comida se va pudriendo falta mucho tronco ahí que me lo llevo de aquí que tenemos que tener de esta gente no mucho no mucho este tiene ya 30 aquí tío hostia había que haberse comprado la mochila para cargar más no hay tanto dinero no hay ni un duro tanto no hay ni un duro no hay nada tío ahora semilla de remolacha no la podemos sembrar yo quiero sacar el lino para sembrar eh tenemos semilla de trigo de avena poca pero tendríamos que hacer un semillero vamos a hacer una plantación semillero pero que eso es lo que yo robé eso es lo que has robado ¿no? el chorizo no me quejo porque nos viene bien eres un chorizo pero nos viene bien a ver que podemos sembrar que voy a ser semillero de las poquitas semillas que tenemos ah pero no hay estiércol bueno lo hago aquí donde íbamos a poner la remolacha cuando tengamos los cerdos ya tenemos el estiércol tío nos da estiércol para aburrir ¿sabes? yo la mierda no la he robado ¿eh? ¿no? la llevo encima me tengo que irme a ducharme dos de centena ahora de trigo también se puede ahora esto es un semillero este planterillo de este huertecito chico usamos el semillero para sacar luego más semillas de todo tipo ¿vale? tanto aquí un poquito después para la próxima temporada vamos a tener la de trigo tengo cuatro semillas la podemos emprayar y el centeno también la vena no me deja la vena hay que esperar problema nos quedamos sin fertilizante a la próxima temporada pero bueno hostia y no tengo pala manual ah bueno me voy a hacer una de madera he cargado he vendido la pala de bronce tío para tener dinero que falta la cabaña la paja sobre todo ¿no? sí llevo aquí algo de paja son cuesta todo pero aunque yo se pase voy a por paja contigo o la traes tuya no, no yo voy ahora traes tuya voy a ir preparando yo los campitos y las casas ¿vale? una casita por aquí una casa de una grande y una pequeña aquí la del patrón y deja por esas piedras ahora ¿entende? construir rápido legría como sube la casa en una milla los porrazos ya te he llegado a hecha aquí este fuera es este tejo estar era era para dejar este árbol aquí en medio de nos vamos le está luego para los huertos pero está chulo y todo está el granero podría sacar el lino la semilla de lino ya a ver lo que no tenemos el ciergo para sembrarlo a ver comprar a mí no me mire yo estoy comiendo poco el lino no se puede sembrar lino se siembra en primavera y en verano de primavera verano no tenía dos cosechas antes el repollo tenía dos cosechas seguros ahora tengo avena y trigo sembrado la vena no centeno y trigo ya se recoge en primavera vale el invierno sigue ahí creciendo los recogeríamos en primavera y ya con lo que recogemos tenemos semilla para esa primavera sembrar bien pero lo que haré es con ese de lino que tenemos ahí lo voy a ya hay que ir buscándole el sitio al taller también pero el taller estaría bien cerca de los almacenes o menos convertirse en excavación genial ya tenemos quien nos saque la piedra me he cargado tanto no puedo moverme y 18 otro las casas deberíamos ponerle ya las tejados bueno tío de paja vamos a arrepentir luego ya pero luego luego lo podemos cambiar ¿no? sí pero hay que desmontarlo echar a la gente a la calle es que nos damos a bachos hay que estar trabajando todos los días después diré que es que hay que ver que tenemos aquí como comunista si solo trabajamos nosotros no trabaja nadie no trabaja ni el tato nada más que no sé le puede hacer falta palitos por un tubo es que hay que mover más entonces son los tocones los que crecen pero yo creo que alrededor de los tocones que salen los arbolitos estos chicos yo creo que tiene que ser los árboles chicos lo que se convierten en árboles más grandes Yo creo que sí Al menos uno de estos Lo vamos a dejar Como argolillo de navidad Usted no lo quiero, tío Me da mucho asco Qué racista de árboles Tú me das asco Sale dos troncos de mierda Un puto verdura entero De hambre Ya sabes A ver qué vas a comer Porque no tengo nada Uh, tengo granos de avena Robado en mi posesión Había un juego Que si te pillaban con cosas ¡Hostias! A ver Es un parillo de mierda Así que ya te iba a matar ¡Hostias! ¡Hostias, mirad! ¡Oh, qué bueno! Me he quedado carbo Me he metido el pelo Dentro de la cabeza Ahora Me voy a quedar la peluca Para adentro El porrazo Que me ha dado el árbol Mamma mía Yo sí, es que va a caer Un árbol encima Vente, ven Ponte debajo el árbol Ya verás Lo peor es que era Un árbolillo como ese De gordo Era una ramilla La tía es que Es deble también Creo yo Si te caes un bicharraco De estos Te mata Pero La ramilla esa Hostia, ya tenemos Esta gente otra vez sin agua Es preocupante Esta está terminada Ya tenemos gente aquí Para vivir Aquí le haremos un caminito Que no se puede venir por aquí Tendrá que salir Un caminito hacia acá Hay que poner otra casita al lado Pero bueno Esta es para los nuevos A ver, voy a cambiar De hecho Albina no tiene agua Dice Estaba viviendo juntos Este tío no está trabajando Ah, lo había quitado Malwina te vienes a Es que por el área de granjera Lo veo un desperdicio Tío Bueno Hostia Que ahora el granjero No es el que siembra El granjero Es el que se haga solo La semilla ¿Qué dice? Se lo cambiaron Tío Ahora hay un edificio Que es para Los que plantan Los que siembran Que me acuerdo Voy a poner esta Que saque las semillas De lino El lino Allí en la tienda Sacar fertilizante A base de putrefacción Porque tampoco hay Pero bueno Cuando haya ¿Qué tiene hambre? Coño Calla ya Sa Más pesada Al final Se me muere de hambre Y ahora Hay que ponerle agua A esta gente Hay seis cosas Que no hay trabajo Ahí arriba Pero es porque No hay semillas Ni nada Hay que hacer el taller Chasar ya Damos cubetas No vamos mal No vamos mal La ubicación Y la pones El taller Yo creo que aquí Cerca de esto El almacén El almacén El almacén Hoy estoy resfriado ¿En tú? Thank you Sí El almacén ¿Eh? Piedras Pues voy Ya hacemos algunas cubetas Y por lo menos Podemos tener agua Podríamos pasar temporada Si quisiéramos ya invierno Pero yo creo que a lo mejor Terminar algunas cosas antes ¿No? Sí hombre Todo lo que adelantemos Y la misión De la putrefacción Yo creo que si esperamos Un día o dos más Se pudiera Lo que nos hace falta Ya Vale Faltan troncos Y aquí No te vaya a buscar Troncos Y aquí Piedra ya he puesto yo La había puesto yo Tronco Y ahora falta palos Sobre todo Baja otra vez Baja hasta ahí al lado Esto ya es sencillo No tiene ni capa casi Tiene que ir Por paja ¿Tienes? Lo has dejado No lo gasté antes Bueno me quedan ocho Pero vamos, que hay que comer De todas maneras, paja ahora hay que ir a buscar Pero luego cuando tengamos ya Lino, por ejemplo Cuando saques la semilla Saca semillas y saca tallos de lino También, por ejemplo Cuando saca el trigo, pues te saca también paja Tenemos que hacerla nosotros Eso ya cuando tengamos El granjero trabajando a full, claro Que por cierto, ahora que he dicho el granjero Nos falta El cobertizo de la granja Damos 15 de agricultura, vale Es que claro, agricultura hace muy muy poca No hemos sembrado nada La bebé del charco este es sucio, puerca Con la gana bebé Pasamos, tío Por ahí, el taller ha acabado Necesitamos un trabajador del taller Vamos a poner a la granjera allá mismo Ahora mismo hay que administrar la gente que tenemos Pero antes de eso Voy a coger algunas tablas Y voy a hacer yo un par de cubos Y a llenárselos Y ya quitamos el problema Queda un poquillo la gracia El que se fabrique de golpe las cosas Hombre, claro Pero está hecho aquí para lo que es Claro, para que se vea Yo es para que vayamos avanzando un poquito Si no, no avanzamos Es verdad que le pego un golpe Y está hecho y se queda como O frío Otro mola porque es poquito a poco Porque te lo vas trabajando Te lo vas corriendo Ves la evolución Las cosas se ponen ¿Ahora el agua se pone en el baúl O en el almacén? Entendí No tengo mis dudas No tengo mis dudas No tengo mis dudas No tengo mis dudas Yo si se pide Si se pide el agua aquí A el almacén general Yo creo que va al almacén general Pues siempre se ha puesto En el almacén de comida No sé que la hayan cambiado Que ahora tiene el baúl esto Vale, sí El almacén de comida va al agua ¿Vale? Sigue estando igual Es que como he visto el baúl El bidón Digo, a lo mejor se pone en el bidón del pop Que es para todo Vamos a ver Ya es raro, es raro Ya tenemos el taller Nos partaría gente para el taller Pero para eso vamos a tener que hacer misión Lo podrido No se pudra la carne No sé si en el suelo se pudiera antes Pero es que también hace frío Imagino que en verano se pudre antes Voy a soltar esta comida No, me he comido carne cruda Me he envenenado Me ha que solo un poco Vale, pues nada Tiene el invierno fuerte Tú tienes guantes Pero yo no sé si lo voy a aguantar Tiene guantes Yo no sé si tenga guantes El del taller Da igual donde vivo ahora mismo Allí está Está ya dando huertas Hostia Yo al trabajador nuevo Que le estaba ligando con él Tengo que contratarlo Si no, no me sirve de pana el romance Tú puedes ir haciendo romance con alguna Y llevártela a tu casa luego Con tu mujer Es que quiero ver la descendencia Yo es que tengo que ver la descendencia de la mujer Porque la gente tiene dudas Y bueno, realmente no pasa nada Porque Me queda embarazada mi personaje Pero el que cuida después al niño Durante dos años Es el padre No la madre En el otro caso era la madre Y no podía trabajar y tal Aquí Bueno, el jugador tuyo realmente Me ha dado un error Vuelvo entero, ¿vale? Vale Bueno, pues voy a ir durmiendo mientras Carga a ti No es posible Ah, no Me dice que no estás listo para dormir Te tengo que esperar, tío Hostia Y lo peor creo que puedo levantar así Así, ya está Ahora te has caído Acaba de unirse al juego Dame una Que tengo el pecado ¿Parro? Ya mismo vamos a pasar temporada Voy a intentar hacer la misión De la putrefacción Voy a mirar si se ha pudrido La carne que tira al suelo Es así, ya lo tenemos La duchita en invierno En mitad del lago Voy a tener que poner una bañerita Para que no tengamos que venir al lago Va a bañar, ¿no? No, pero Vio que hace Para tomar nada Me decía una mañana de otoño Muy liviana, tío A nueve grados Está mal Es muy liviana ¿Y cuándo te vas a pillar Lethal Company? Pues a ver, a ver Tiene tantas cosas Es que no vea No para, tío No da uno a basto, ¿eh? No para de salir Juego Y cada cual mejor ¿Sabes lo que te digo? O sea, mejor en plan de divertido Hay cosas para hacer No da la vida No da la vida No más que tenemos Instant Gaming Que tenéis por ahí abajo El link Que os sale más barato, ¿eh? Si no Íbamos a jugar menos todavía Ya que está The Last Train Que tiene una pinta Así increíble Last Train Lo estoy disfrutando De lo lindo Lo lindo Last Train Lo estoy disfrutando De lo lindo Eh... Bueno, pues Tío Tenemos la casa Eso, eso, eso Haría falta ir a por reputación Voy a mirar si se ha podrido La carne del suelo No Que sin pudrirte la perra ¿Qué putrefacción hay? Siete Nada Vamos a tener que irnos a... Está hambriento La cabaña de comida Hay algo A ver Nos haría falta Pronto La cabaña de cocina La cocina no haría falta Vale, para el cobertizo de granja Tenemos que subir a la agricultura Así que Yo voy a ponerme Darte una azada de madera Que vas a trabajar Oye, porque hay carne ahí En medio de la... Ah, para que veas Si se pudría antes Ah, vale Ya tiene al suelo Que se pudre ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer... Voy a hacer las granjas Así que darte una azada Y las vamos cavando Porque tenemos que subir en granja Para que tengamos granjeros No nos vamos a tener granjeros, tío De aquí para acá Vale Voy a hacer tres Vale Uno de los campos va a ser de tres Bueno, de cuatro Ah, me pilla el árbol, tío Este árbol no me lo pilla Ahora la vamos a cavar, ¿vale? Tú te haces una azada Y te acabamos los árboles Ah, de estas Y para abajo me ha ido este... Ha ido un poco Tres y cuatro Largo con este Tenemos dos huecos Esta no tiene nada que hacer Y está barriendo la tía, ¿sabes? Cuatro 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 Vale, pues ya se puede acabar esto Voy a ponerme a acabar Mi azada está a punto de romperse Pero bueno A desbrosar el campo Tío, mi azada está a punto de romperse Y se me rompe a la segunda cama, ¿sabes? Está bien la cosa ¿Sabes cómo cazar conejos? Viene aquí, mira Eh, con la mano Puso una trampita el otro día de conejo El otro día de no sé dónde Y no me ha dado posibilidad Pues seguramente tenga algo Especialmente me ha olvidado un derbuce Vale, nuevo nivel de producción me ha dado Guay A ver qué puedo ponerme Constructor ¿Qué me da esto? Pérdida de durabilidad más lenta de martillo No me viene nada mal, ¿eh? Aislar paredes para consumir menos leña Tampoco está mal eso Ahora mismo más Queda otro, vale Dos puntos Vamos Voy a trabajar en el campo Que nos hace falta ¿Es harando? Ah, no, pero ¿para qué lo voy a harar yo? Si tenemos una tía ahí para Ah, no, porque todavía no tengo lo de... Claro Ah, no, harán Necesitamos desbloquear a los que haran Ahora que ya nos dé la cabaña nueva Ellos harán la tierra y todo Ya tengo las hadas ¿Y hay terreno para harar? He puesto cuatro, tres terrenos nuevos Que van a hacer los de cereales Voy a mirar un momentito La tancita de conejo Que quiero que las deje por aquí Rompé rápida la azada, ¿eh? Digo, yo no he terminado ni un huerto No has llegado ni por huerto, tú Azada de madera Vaya mierda Qué asada, tú Bien, ya tenemos la granja Ya no habría que cavar Si nos queremos Pero ya Voy a romper una asada por lo menos Y ya si hacemos el cobertizo Ya con eso Lo acaban ellos Tienes quedado aquí, aquí, aquí Este hueco de aquí dentro Está arando Tiene nada Eso no es Que es dentro de los arbolitos De aquí De aquí Aquí dentro Por el cuadrado Y está por ahí Eso Está acabado por cuadrito Si no te va a quedar sin asada Ya, yo ya me he quedado Ahora vamos a poner el cobertizo Este aquí detrás Justo Aquí Va a quedar muy guay Uy, ya se ha roto Sí, sí No duró una mierda, tú Está bien Vamos a hacer esto Ya vamos a hacerle el edificio a este Si quieres ahí cavar Cava Mientras voy a hacer edificio a los nuevos Para que esta gente lo trabaje Seis troncos La manera de Salar un poco rudimentaria de la tipa Corre culinchi Vamos a fallar Lo del fertilizante Es que no lo podemos hacer Aunque queramos ¿Sabes? Tenemos Tumbre Habría que haber sembrado cola Y con la cola hubiéramos conseguido Para poder ir Le hago la cabaña a esta gente Y ahí ponemos ya a esta A acabar todo esto A que lo haré todo Y lo deje bonito A ver, tampoco tenemos ¿Qué te pasa, tío? ¿Está tu tío quejándose? Pica ¿Qué pasa, tío? ¿Está malo o qué? ¿Has chucho tu personaje? No, la tienes hambre todo el rato Para comer y es verdad Porque hay una llanurita aquí arriba Que me gusta Una cosita Una aquí otra huerta Pero esta huerta Como de frutillo y demás De otra forma Aquí Ya tendríamos todo esto Terminado Esta tipa se viene aquí a currar Tú A ver La malguina Malguina Que estás tocándote las narices Gente a arar por lo menos Ahí está Cógete Ah, no No va a poder Necesitarás azadas ¿No? Te pongo una Para que puedas trabajar Ahí tienes azadas Va a necesitar Bolsa Tazada Bolso Y ozo Guadaña Tú conseguiste una oz de piedra, ¿no? Creo que en el almacén Vale Si está en el almacén general La puede coger de allí directamente Así que tiene de todo Si no curas Porque no quieres Para limpiar a los campos Campos Juju Si que hay algo Para aumentar El peso que llevas Mula En el Ah, sí Habilidades Vale, vale Va a ser el campo del nino El campo 3 va a ser el campo Teno Todo puesto bien Este va a ser el de la vena Que no lo he puesto Ok Al Nombre Al Cuando pasemos por encima del campo Sabemos de qué es No ha vuelto Ahí ya está acabando Nuestra trabajadora Di que sí Así me gusta A currar Habrá que hacerle azadas ¿Eh? Al momento curre La tenemos currando Por lo menos un poco Ven que no le falte Amasadas Amasadas Suficientes Bueno Tenemos la pequeña granjita Tengo esto un poquito Y el nuevo taller El taller No tenemos trabajadores Hay que ir a buscar trabajadores Pero hay que cumplir Misiones Vamos a ir a los pueblos A buscar misiones También Ella ha puesto Yo un trabajador Si quieres cavar Cava con ella Pero También puedes Puedes romancear Con ella No Mientras no la deje embarazada ¿Sí? Ahora con la mierda Que tiene encima No sé si va a ligar ¿Eh? Oye Está guay Míralo Como trabaja Bueno chicos Y yo lo voy a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Por aquí Este episodio Ya sabéis Darle a like Suscribiros Vamos a dejarlo Aquí en esta granja Con este amigo Ahí dando huerta En este territorio Y digo que la verdad Que ha quedado muy bonito La postura que está quedando Aquí de ciudad Y demás Bueno pues lo veremos En el próximo vídeo Ya sabéis Darle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y dar las gracias Tanto a los miembros del canal Como a los mecenas de Patreon Porque sin ellos Tampoco sería posible Muchísimas gracias Y hasta el próximo vídeo